Bueno, buenas tardes. Espero que se oiga bien y se vea bien también. Un placer estar aquí y, bueno, bienvenidos a este webinar dentro del ciclo 12 meses 12 charlas que organiza el Hospital Clinic Veterinary de la Universidad Autónoma de Barcelona y que, además, gracias también a la ayuda de todos estos colaboradores que veis abajo en la diapositiva. Hoy, en este webinar, o la charla de hoy va a tratar sobre leishmaniosis canina y cuándo y cómo tratar las recaídas. Cuando hablamos de leishmaniosis canina y, sobre todo, cuando hablamos de las recaídas, es un tema que, generalmente, las expectativas, cuando escuchas un tipo de conferencia como esta, pueden ser altas. En realidad, hemos de pensar que hay mucha controversia y, por tanto, en mi charla no pienso solucionar. Ya os doy un spoiler de que, probablemente, al final, todo es una decisión clínica. Lo que voy a dar durante estas charlas es, diríamos, la ayuda o la información que ha generado todo el tiempo de mi trabajo en leishmaniosis, de lo que hemos leído, lo que hay publicado y la experiencia personal. De hecho, la charla no la voy a dar con el sombrero de investigador de leishmania, no la voy a dar con el sombrero de formador o, digamos, docente de mis internos y residentes de medicina interna, ni tampoco la voy a dar como persona ya que ya está más cerca o muy cerca de los 60 y, por tanto, con una experiencia, digamos, laboral más prolongada. Voy a unir todo y voy a ponerme el gorro de veterinario clínico y os voy a dar o hablar de cómo enfocar las recaídas según mi punto de vista y según lo que pensamos que puede ser una buena, diríamos, un buen enfoque clínico. Como clínico, veterinario clínico, uno de los mayores retos que tenemos con la leishmaniosis canina es decidir cuándo tenemos que usar tratamientos anti-leishmania, es decir, aquellos tratamientos que solo actúan sobre la leishmania, sean leishmanicidas o sean leishmaniostáticos, es decir, el tratamiento frente a la leishmania. A día de hoy tenemos muy claro que con cualquier signo clínico rápidamente llegamos al umbral de la realización de pruebas diagnósticas para valorar qué está pasando con la leishmania y como clínicos conocemos perfectamente esta situación de la información que nos da la serología, la citología, la histopatología, las PCRs, la inmunostoquímica y muchas otras pruebas enfocadas sobre la leishmaniosis. Ahora bien, el gran problema es que la leishmaniosis es una enfermedad compleja y por tanto muchas veces toda esta información nos hará decidir pues nos hará pensar de ¿es necesario o no tratar ahora con productos anti-leishmania? Porque hay perros infectados, hay perros infectados y enfermos de leishmaniosis, hay perros infectados enfermos de otras cosas, hay perros enfermos de leishmaniosis y enfermos de otras enfermedades, por tanto la situación es más compleja y no en todas esas situaciones hemos de decidir utilizar un tratamiento anti-leishmania. Por tanto, este es nuestro crítico, este es el punto crítico en la decisión de utilizar o no tratamiento anti-leishmania. Introduzco este nombre nuevo, esta definición nueva que sería la leishmaniosis activa. Es decir, cuando pensemos que el perro realmente está enfermo con alteraciones importantes que generan una problemática de enfermedad al perro es cuando lo definiremos como leishmaniosis activa y es el único momento en que utilizar tratamientos anti-leishmania sería necesario. Ahora bien, como clínicos tenemos dos circunstancias muy claras. La primera es cuando nos enfrentamos a un caso de leishmania, la primera vez que vemos un perro con leishmania. Y esa primera vez no hemos de tener muchos problemas y a día de hoy ya desde hace años hemos publicado diferentes protocolos de diagnóstico que nos permiten posiblemente llegar a esta definición de leishmaniosis activa. La primera vez que vemos un perro con signos clínicos, alteraciones importantes de la analítica, sospecha de leishmaniosis e iniciamos el protocolo diagnóstico. La primera vez sabemos que si encontramos leishmanias en la citología, encontramos leishmanias en alguna lesión, en la médula ósea, en el linfonodo, y la encontremos donde la encontremos, consideramos que es un perro enfermo. Si encontramos una serología positiva con un nivel bastante elevado, positivo o alto, también probablemente es un perro enfermo. Y en general, si encontramos en cualquiera de otras de las circunstancias, si encontramos leishmania, aunque solo sea una con una PCR cuantitativa, en médula ósea, en linfonodo, en cualquier lesión dermatológica, sea donde sea, también podríamos decir que el perro está enfermo. Por tanto, podemos clasificar de una forma más o menos protocolaria, tenemos ya esquemas para definir que tenemos una leishmaniosis activa. Y si tenemos una leishmaniosis activa, sabemos que en el diagnóstico es relativamente fácil iniciar un protocolo de tratamiento, porque también tenemos descritos ya desde hace años, casi más de 15 años, protocolos, dos protocolos concretamente, que sabemos que son efectivos para la leishmaniosis, que es la combinación de un leishmanicida durante un mes y de un leishmaniostático durante un año, que es el alopurinol. El leishmanicida puede ser como primera elección el antimonato de miglubina y como segunda elección la miltefosina. Y esta combinación sabemos que nos mejoran clínicamente la mayoría de perros, responden muy bien, para no decir todos los perros, a este tratamiento en el momento del diagnóstico y tenemos diferentes publicaciones que demuestran que el pronóstico con este tratamiento en general es muy bueno. Pero a pesar de tener este tratamiento y esta respuesta clínica, muchas veces nos encontramos o frecuentemente nos encontramos con situaciones como Frida. Frida que nos llega a la clínica con signos clínicos, alteraciones que nos hacen sospechar en leishmaniosis, sabemos que cualquier cosa hace sospechar en leishmaniosis, le hacemos el protocolo de diagnóstico porque es la primera vez que viene, hacemos un diagnóstico de leishmania, en principio relativamente fácil siguiendo los protocolos que tenemos en este momento, hacemos uno de los tratamientos que hemos hablado anteriormente, un protocolo estricto, claro, de un leishmanicida durante un mes más un leishmanio estático como el alopurinol durante un año, pero algunos perros como Frida al cabo de un tiempo variable vuelven a tener signos clínicos, tienen recaídas. Esta situación no es infrecuente y como clínicos nos encontramos habitualmente y descartar en esta posición ahora si es una leishmaniosis activa otra vez o es una enfermedad causada por otro tipo de causa o realmente tenemos combinaciones de diferentes enfermedades, es decir, definir si realmente es una recaída y por tanto es una leishmaniosis activa y necesitamos otra vez tratamiento en leishmania no es tan fácil cuando es la segunda vez. ¿Qué nos ocurre? Que en general hablar de recaídas no es fácil porque no hay una información muy clara sobre esta situación. Tenemos claro que existen recaídas y tenemos muy claro que el protocolo de tratamiento es fundamental para definir cuánto tenemos recaídas. Los que ya tenemos una edad sabemos que cuando tratábamos los perros solo con antimoniatos de meglubina, ya hace bastantes años, veíamos que respondían clínicamente perfecto. ¿Pero qué pasaba? Que probablemente más de un 70% recaían y además de recaer, porque solo utilizábamos el antimoniatos de meglubina, generalmente esta recaída era alrededor de los 6 meses post-diagnóstico, es decir, de una forma muy temprana. En cambio, actualmente y con el paso de los años, hemos ido perfeccionando, hemos añadido el alopurinol al tratamiento, hemos modulado este tratamiento y a día de hoy, por ejemplo, esta presentación en un cangreso que esperamos que en poco la publiquemos, vemos que con un tratamiento del mismo antimoniatos de meglubina durante un mes más 12 meses de alopurinol, conseguimos que las residuas ya nos bajen a un porcentaje casi solo del 20%, es decir, uno de cada cinco perros vuelven a recaer con este protocolo. Pero no solo además hemos reducido mucho las recaídas, sino además de reducirlas, estas recaídas no serán tan cercanas al diagnóstico, sino en general casi a los dos años o entre uno y dos años después del diagnóstico, es decir, que tenemos esas menos recaídas y además mucho más tarde. Por lo tanto, es evidente que el tratamiento nos da una respuesta clínica muy interesante, tanto como, diríamos, clínicamente como en la eficacia de las recaídas. Este cambio en el tratamiento y la importancia del tratamiento hace que durante muchos años nos planteemos el hecho de tratar continuamente con alopurinol, mantener el alopurinol de forma constante o mantener el alopurinol e ir haciendo tratamientos a medida que sospechamos que haya cualquier recaída. Este protocolo de tratamiento continuado de diferentes tratamientos con leishmanicidas, de alargar los tratamientos con leishmanicida, de alargar el tratamiento con alopurinol, parece una buena opción inicialmente, pero ahora sabemos con toda la información que no es una buena opción, básicamente por cuatro motivos. Uno de los motivos importantes es que los tratamientos que utilizamos y sobre todo el alopurinol nos da efectos adversos graves. Urinarios, como veis, en porcentajes muy elevados. Estudios desde los últimos 20 años que hemos ido realizando marcan que hay una presencia muy importante de efecto adverso al uso del alopurinol de forma constante. Por tanto, el alopurinol debemos utilizarlo cuando sea necesario. Además, estos efectos adversos pueden ser muy graves, no solo chantinurias, sino muchas veces podemos llegar a la muerte del animal por insuficiencia renal o incluso a la pérdida de alguno de los riñones. Entonces, aquí vemos urolitos, pero no son urolitos porque estén en la vejiga de la orina. Esto no es la vejiga de la orina, esto es un riñón y por tanto son nefrolitos. Y esto es cómo ha quedado el riñón después de haber tenido una obstrucción durante tiempo. Es decir, ha generado una aceptación renal importante. Eso no nos sirve mantener el tratamiento porque hay otras cosas que pueden ser peor. Más recientemente estamos trabajando en otro problema asociado al uso de demasiado tratamiento, al uso, a lo que diríamos, sobretratamiento. Y eso, la aparición de las resistencias. Muy recientemente, en los últimos 10 años, ya hemos descrito y hemos detectado más de 22 genes diferentes que permiten ser potenciales marcadores de fármacores resistencia de la leismania. Es decir, que tenemos leismanias en nuestro ambiente, leismanias que empiezan a ser resistentes al alopurinol, a la miltefosina, a los antimoniales, a varios de ellos. Es decir, que aparecen las resistencias, muy parecido como está apareciendo o ha aparecido en los últimos años con los antibióticos. Y esto va asociado básicamente, igual que los antibióticos, al sobreuso del tratamiento. Por tanto, hemos de estar, diríamos, abiertos a que no es posible continuar de esta manera. Clínicamente, es verdad que ahora los problemas de resistencia son una parte muy pequeña de nuestro trabajo clínico. Pero, ¿quién sabe si en el futuro, por un lado, nos afectará más en nuestro trabajo clínico y, sobre todo, si hablamos desde un punto de One Health, tenemos una, evidentemente, como sanitarios, un trabajo importante intentar prevenir. Esas resistencias no se transmitan también en leismanias que luego pueden afectar a humanos o a otras especies. En este punto, el tercer factor que para mí no deja de ser menos importante que estos dos que he hablado ahora, es el factor ético como clínicos. Estamos trabajando con cuidadores y con pacientes, con nuestros perros. Y el tiempo, el coste económico para los cuidadores o el coste de tiempo y de calidad de vida, tanto para cuidadores como para los perros, con estos tipos de tratamiento tan largos, con las repeticiones de tratamiento, con el coste que lleva todo esto, evidentemente, nos hace replantear si, verdaderamente, esto es una buena solución y nos ayuda a prevenir estas recaídas. Y, finalmente, tal vez el punto más importante, es que estas recaídas las vemos en perros que llevan tratamiento continuo de alopurinol y en perros que llevan tratamiento continuo de alopurinol y que vamos haciendo tratamientos con otros leismanicidas cada cierto tiempo. Es decir, que el tratamiento es un factor importante, como hemos visto, el protocolo de tratamiento, hacer un buen protocolo de tratamiento nos ayuda a tener menos recidivas, pero no nos garantiza el tratamiento que no tengamos recidivas. Porque la alismoniosis es una enfermedad compleja y, como enfermedad compleja, lo que observamos es que tenemos una situación diferente a otras enfermedades. Tenemos infecciones crónicas que generan una respuesta inmunológica y que permite, por tanto, el desarrollo de enfermedad o no enfermedad no solo en función del tratamiento, sino en función de la respuesta inmune sea más o menos efectiva. Y, evidentemente, aunque no sabemos exactamente por qué los perros recaen y tampoco sabemos por qué recaen, no creemos que tampoco sea una única explicación que todos los perros recaen por una única razón, es evidente que uno de los factores más importantes en la recaída es el control de la cantidad de leishmanias que tiene ese perro. Cuando el tratamiento, después del tratamiento, hay una respuesta inmune efectiva, hay realmente una baja carga parasitaria y, en cambio, cuando están enfermos, a pesar de que hayas hecho un tratamiento, vuelven tal vez a recaer cuando no se controla adecuadamente esas leishmanias y vuelven otra vez a aumentar en cantidad y, por tanto, vuelven a desarrollar signos clínicos. Es decir, que el tratamiento ayuda, pero no es la única explicación por la cual un perro controla o no la enfermedad y, por tanto, volverá a recaer o no. Tenemos una respuesta inmunológica, un equilibrio de la respuesta inmunológica y este equilibrio es el que permite mantener esa carga. O sea, si esa carga se mantiene, el perro está infectado, tal vez con algunas alteraciones, pero no desarrolla una real recaída que necesite, por tanto, un tratamiento antileishmania porque no es una leishmaniosis activa. El porqué de todo esto, sabemos que es un componente genético en un 60%, es decir, que no es toda la explicación de por qué tenemos recaídas, pero sí que es importante esa respuesta inmunológica. ¿Pero eso qué quiere decir? Que aunque tratemos perros con tratamientos largos, no garantiza que ese perro vaya a recaer o no, porque no sabemos qué perros recaerán y qué perros no, porque no tenemos marcadores para saber si ese perro recaerá o no recaerá, porque a día de hoy no tenemos estas explicaciones genéticas claramente, diríamos, estructuradas, que nos permitan desde un punto de vista clínico. Pero la opción de tratemos a todos, tratemos a todos, mantengamos el tratamiento siempre, tampoco parece una buena opción por los tres motivos que hemos comentado anteriormente y este motivo adicional, que es que no podemos tratar a todos porque no sabemos cuál de ellos habrá de recaídas. A ver, de comer, no de persona. Tenemos una interrupción de algo sobre la comida. Yo de momento no voy a comer, entonces voy a esperar. ¿Qué podemos plantear? Además, que esta respuesta inmune no nos garantiza que un tipo de respuesta inmune no nos de signos clínicos. Es un equilibrio de la respuesta inmunológica, pero podemos tener tanto lesiones con una respuesta teóricamente efectiva como lesiones con una respuesta, diríamos, totalmente inefectiva. Es decir, enfermedad en las dos circunstancias. Y la característica que se repite en las dos circunstancias es que hay una carga parasitaria local, incrementada localmente, o hay una carga parasitaria incrementada sistémicamente. Este concepto es importante porque nos hemos de plantear la leishmaniosis de una forma diferente. Las lesiones, el cuadro clínico, las alteraciones analíticas en la leishmaniosis se producen no solo por la infección, que es evidente, sino que la infección nos desarrolla una serie de caminos patofisiológicos que derivan en las alteraciones analíticas y los cambios clínicos. Cuando hablamos de leishmaniosis, evidentemente una respuesta inflamatoria de fase aguda es la causante de algunos cambios, sobre todo cambios analíticos. No genera generalmente signos clínicos evidentes, pero sí cambios analíticos. Y además, este tipo de respuesta a fase aguda no solo se da en circunstancias donde hay mucha enfermedad, sino también se da cuando tenemos poca carga parasitaria dentro del organismo del perro. Además, tenemos dos otros caminos patofisiológicos que determinan los signos clínicos. Sobre todo, la aparición de la mayoría de los signos clínicos que tenemos en los perros con leishmania. Y tanto uno como el otro, la característica más importante es la aparición de una carga parasitaria mucho más marcada. En el primer caso, en la inflamación granulomatosa y linfoplasmocítica, asociada a la presencia de leishmanias normalmente localizadas en diferentes puntos, en diferentes órganos, en diferentes localizaciones. O cuando tenemos una diseminación más marcada, una presencia también más aumentada de parásitos, no como al inicio, sino más aumentada, pero no localmente, sino más generalizada, se generan la producción de inmunocomplejos que circulan, se deposita de múltiples órganos y generan muchos más signos clínicos generados por esa asociación a la mayor cantidad de leishmanias que encontramos en el paciente. Es decir, que encontramos diferentes situaciones clínicas. Y esto explica por qué, cuando hablamos de recaída o no recaída, hay que valorarlo en contexto. La leishmaniosis es una infección persistente. Y esta infección persistente crónica genera una respuesta inflamatoria inmunitaria en todo el perro. Esa inflamación, respuesta inmunitaria, genera una serie de cambios que en cualquier perro con infección crónica los va a mantener. Es decir, no en todos los perros se van a solucionar algunas de las alteraciones analíticas, porque son derivadas de la respuesta inmune inflamatoria para controlar esa leishmania de forma crónica. Y estos perros tendrán una baja carga de infección controlada la mayoría de las veces por una respuesta, pero que no quiere decir que no haya siempre algunas alteraciones clínico-patológicas. Y algunos de estos perros, en el paso del tiempo, sí que generarán verdaderas recaídas clínicas. Es decir, que lo que tenemos anteriormente no siempre son recaídas clínicas. O algunos perros que mantienen alteraciones analíticas luego desarrollan signos clínicos, pero tal vez no sean de la leishmaniosis. Por eso, nos hemos de plantear un concepto de leishmania mucho más a largo término, en el cual, una vez hemos hecho el diagnóstico, la primera vez que vienen es relativamente fácil, hacemos un diagnóstico de leishmania, tenemos mucha más estructura para decidir si es una leishmaniosis activa, y si es una leishmaniosis activa, que es mucho más fácil en este punto, aplicar el protocolo de tratamiento adecuado. El uso de un leishmanicida, primera opción, antimoniatos de megluvina durante un mes, segunda opción, la utilización de miltefosina también durante un mes, más 12 meses de alopurinol a la dosis de 10 miligramos por kilo cada 12 horas. Un año. ¿Qué es lo que pensamos, que probablemente es tiempo suficiente para que la respuesta inmunológica sea efectiva? Con ese tratamiento, vemos que hay una mejoría clara, pero incluso con ese tratamiento, vemos que los perros no llegan muchas veces a desaparecer totalmente las alteraciones analíticas, o no llegan a ser o negativizarse nunca, sino mantienen a veces niveles de anticuerpos más o menos elevados, incluso positivos, incluso positivos altos durante el tiempo. Y algunos de estos perros sí que tienen incrementos, alteraciones, que nos hacen sospechar de que tal vez hay una recaída. Pero también esos incrementos pueden ser de la propia control de la enfermedad por parte del sistema inmune, o de que ese perro con una leishmaniosis y esas alteraciones analíticas ahora tiene otra enfermedad. Por tanto, no es una recaída real lo que tenemos. Eh, una. Otra alteración. Y esa recaída real sería si demostramos que existe una leishmaniosis activa. Es la leishmaniosis activa la que nos da este punto demarcaje. Y ahí está la clave. La clave es intentar que cuando sospechemos de una recaída realmente tengamos una leishmaniosis activa como cuando tuvimos en el momento del diagnóstico, que ahí es más fácil. Pero, con la dificultad que este perro ha sido tratado, tiene una respuesta propia frente a la leishmaniosis y además, y además, se va a mantener infectado posiblemente toda la vida. Por eso, cuando hablamos de recaídas, la situación es mucho más complicada, es mucho más difícil marcar el umbral de tratamiento de la leishmaniosis activa. ¿Por qué? Porque el perro ya está infectado. El perro ya ha hecho una respuesta en frente a esta leishmaniosis y, por tanto, muchas veces no es fácil decidir que necesita tratamiento antileishmania. No que no necesite tratamiento, sino que no necesita tal vez tratamiento antileishmania. O, si demostramos que es una leishmaniosis activa, vuelve a necesitar tratamiento antileishmania. Es decir, tratamiento que actúa solo directamente frente al parásito y, por tanto, el uso de leishmanicida o el uso y más el uso de un leishman estático como es el adopurinol. Esto se nos complica. La primera vez es relativamente fácil, la segunda vez es mucho más complicada y, por tanto, la pregunta de ¿el perro está en leishmaniosis activa y, por tanto, necesito tratamiento antileishmania? No es fácil de responder. Y, como ya os he hecho anteriormente un spoiler, al final es una decisión clínica. Es decir, que no tenemos ningún santo grial que nos permita decidir ahora tengo una leishmaniosis activa, ahora no tengo una leishmaniosis activa. Pero sí que tenemos información que sabemos que nos puede ayudar a tomar esta decisión siempre con una decisión clínica. Recientemente hubo el Congreso de Leishman y al Congreso Alive y participé en una mesa redonda con otro clínico con un dermatólogo especialista griego Manolis que en esta discusión sobre las recaídas o no dijo una frase que yo pensé que la simplicidad muchas veces nos ayuda a los clínicos a decidir estas cosas y la simplicidad es es una recaída y necesitas volver a tratar con el tratamiento antileishmania cuando vuelve a tener los mismos signos clínicos que el diagnóstico. Y esto que parece diríamos como bueno pues parece como muy tonto no es tan tonto si nos pensamos a replantearnos la mayoría de casos que tenemos de recaídas con Leishmania y como en el caso de Frida muchas veces vuelven a tener los mismos signos clínicos que tenían al principio o signos clínicos del mismo camino patofisiológico es decir que si tuvo lesiones debido a inflamación granulomatosa pues vuelve a tener muchas veces este tipo de lesiones o si era más por depósito de inmunocomplejos vuelve a tener lesiones de tipo por lesiones por depósito de inmunocomplejos que son los dos mecanismos los dos caminos patofisiológicos que nos producen más signos clínicos y realmente enfermedad de la Leishmani y esto es así por tanto ya nos ayuda desde un punto de vista diríamos clínico el tomar esa decisión de ahora tengo una Leishmaniosis activa o ahora no tengo una Leishmaniosis activa si vuelve a estar igual que en el momento del diagnóstico es muy probable que tengamos una Leishmaniosis activa y por tanto la decisión de tratamiento puede estar mucho más clara ahora bien sabemos que la Leishmaniose produce algunos signos clínicos que algunas veces es difícil de decidir si es el mismo signo clínico o no es el mismo signo clínico si es otra vez la Leishmaniosis o en cambio es otra enfermedad o una evolución de esa enfermedad dos ejemplos muy claros en Leishmaniosis uno es la enfermedad renal ya desde hace años hemos publicado varias digamos investigaciones o digamos trabajos sobre la relación de la Leishmaniosis canina y la enfermedad renal y lo que observamos es que en un porcentaje muy alto de perros hay enfermedad renal en el momento del diagnóstico un 40% pero esta enfermedad renal es sobre todo proteinuria pocas veces tenemos azotemia muchas veces tenemos proteinuria por tanto cuando hablamos de recaída hay que plantearse esto cuando hablamos de tiene los mismos signos clínicos o no si es un perro con Leishmaniosis que tenía proteinuria en el diagnóstico que con el tratamiento de Leishmania más otros tratamientos de soporte esa proteinuria se ha controlado y vuelve a empeorar eso puede ser un signo de recaída y por tanto de que necesita otra vez tratamiento de Leishmania porque en el riñón sabemos que es por el mecanismo de depósito de inflamación asociado a los inmunocomplejos y por tanto puede ser otra recaída y por tanto es necesario tratar pero pensad y recordad y va en relación a lo que hemos hablado antes de la frase de Manolis que solo un 2% de perros con Leishmaniosis desarrollan enfermedad renal con el paso del tiempo si no la tenían en el momento del diagnóstico por tanto en la proteinuria es interesante pero en la azotemia si a mí me aparece azotemia en un perro que no tenía azotemia en el inicio en el momento del diagnóstico no sabemos si realmente esa azotemia es poco probable que sea debida a la Leishmaniosis porque el mecanismo es diferente es más probable que sea asociada tal vez al tratamiento y a lo mejor lo que nos está diciendo es que tenemos nefrolitiasis o urolitiasis que nos está produciendo un empeoramiento de la enfermedad renal y a veces en menos de un 2% a veces sí que es una reactivación de la Leishmaniosis es decir que tiene sus ayudas o no el hecho de pensar que cuando un perro tiene los mismos signos clínicos que tenía en el diagnóstico puede ser que tenga una recaída real pero a veces no siempre es así y algunos perros tienen alteraciones clínicas que no son asociadas a la propiamente a una recaída de Leishmaniosis otro ejemplo son las uveitis en las uveitis tenemos un protocolo bastante claro la primera vez que viene en el diagnóstico como hemos hablado antes ahí sí que nos interesa qué títulos de anticuerpos tiene más altos o más bajos e iniciamos el tratamiento en función de los títulos anticuerpos porque en esa circunstancia la Leishmania es nuestro primer diagnóstico y sabemos que la uveitis puede ser de diferentes tipos pero la Leishmania hay que tratarla pero cuando hay una segunda presentación una sospecha de recaída o la respuesta clínica de la uveitis ha estado bien pero no del todo ahí ya no sabemos si realmente es una evolución de la propia enfermedad de alguna uveitis si es otra enfermedad que no tiene nada que ver con la Leishmania o si realmente es una recaída real de la Leishmania y por tanto volvemos a tener una Leishmaniosis activa con más carga parasitaria por eso en ese punto localizar las Leishmanias es lo que marca el protocolo independientemente del tipo del nivel de anticuerpos que tenga ese perro por tanto es mucho más complicado decidir tratar con tratamiento antileishmania que la primera vez ya solo con títulos de anticuerpos elevados lo vamos a hacer en cambio en esta segunda circunstancia independientemente de que los títulos de anticuerpos sean elevados no vamos a decidir tratar antileishmania sin antes hacer alguna prueba más que nos permita decidir si es realmente una recaída es una Leishmaniosis activa y por tanto necesita tratamiento antileishmania o no es una 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 pero no es una Leishmaniosis activa y por tanto necesita otros tratamientos pero no necesita otra vez tratamiento de Leishmanicida más alopurinol o de mantener alopurinol o de añadir otro tratamiento otra vez con Leishmanicidas es decir que cuando hablamos de intentar responder a esta pregunta el perro está en Leishmaniosis activa y por tanto necesita tratamiento antileishmania cuando es una recaída es decir definir si realmente es una recaída o no es una recaída tenemos la decisión clínica hemos visto que la respuesta del dermatólogo griego Marolis nos permite evidentemente plantearnos eso de tenemos los mismos signos clínicos parece más probable pero muchas veces lo que vamos a necesitar son pruebas marcadores markers protocolos analíticas algo que nos permita decidir si realmente estamos frente o no a una Leishmaniosis activa es decir es una recaída real y por tanto necesito tratamiento antileishmania y este concepto de las pruebas y markers nos darán más o menos información si nos ha quedado claro el concepto de qué es una Leishmaniosis cómo es la Leishmaniosis cómo se producen los signos clínicos y qué implica una Leishmaniosis activa realmente porque si pensamos que es un perro que va a mantener una infección persistente que va a haber una respuesta inflamatoria inmune del propio perro para controlar esta Leishmania los marcadores que nos valoren estas respuestas diríamos asociadas a una respuesta inmune no siempre nos podrán decir si esta alteración este momento de alteración realmente es una Leishmaniosis activa o no y los otros tratamientos otras pruebas que permanentemente no vayan asociadas al mantenimiento o al concepto de tenemos una inflamación crónica tenemos una infección crónica necesitamos saber seguro si ahora es una Leishmaniosis activa o no esas otras pruebas tal vez no se ayunen en el diagnóstico y también si tenemos claro los caminos que producen estas alteraciones los mecanismos patofisiológicos de la Leishmania recordemos que la respuesta de inflamatoria de fase aguda se genera aunque hayan pocas Leishmanias y por tanto se genera sobre todo lo que produce son cambios analíticos por tanto las pruebas que nos permitan evaluar esta fase tal vez no sean tan interesantes porque esto se puede mantener durante todo el tratamiento y durante toda esa vida de infección de la Leishmaniosis no nos va a permitir a definir o ayudar nuestra definición clínica de si tenemos una Leishmaniosis activa o no al menos no van a ser suficientes solas para tomar la decisión inicio tratamiento anti Leishmania o no inicio tratamiento anti Leishmania en cambio las pruebas que valoren o que puedan valorarnos estas dos mecanismos patofisiológicos que son los más importantes en la producción de signos clínicos tanto en el inicio como en las recaídas que son por tanto la inflamación granulosa y la inflamación y también la inflamación por depósito de inmunocomplejos nos van a permitir poder decidir si probablemente nos ayudarán más en definir tengo una Leishmaniosis activa o no y estas a diferencia de las de inflamatoria de fase aguda generalmente se dan cuando tenemos un aumento de la carga parasitaria localizada o un aumento de la carga parasitaria más sistémica porque esta inflamación por depósitos de complejo es lo que nos va a permitir posiblemente definir si tenemos una de estas dos situaciones es muy probable que haya más aumento de la carga parasitaria por tanto quiere decir que probablemente tenemos una recaída real no es ni el mantenimiento de esa inflamación para controlar ni es tal vez otra causa que nos está generando ese empeoramiento clínico pero que no va asociada a la Leishmaniosis y por tanto no es una Leishmaniosis activa es otra situación o es una Leishmaniosis controlada que genera estos cambios en las analíticas por eso cuando hablamos de pruebas y markers y protocolo asociado a este concepto de entender qué es la Leishmaniosis cómo se mantiene el hecho de que cuando hay el tratamiento no la mayoría de perros no se vuelven ser negativos la mayoría de perros no desaparece la inflamación la mayoría de perros persiste siempre la infección y por tanto genera una serie de alteraciones propias de mantener una infección de forma crónica habrá unas pruebas que tal vez no son muy eficaces para ayudar a la decisión clínica en decir tengo una Leishmaniosis activa o no una de las principales evidentemente son las pruebas de laboratorio hemos dicho que la mayoría de pruebas de laboratorio de analíticas tanto en sangre como en orina no nos van a ayudar porque no son patoneumónicas de la Leishmaniosis y porque en muchos de estos perros se mantienen estas pequeñas alteraciones o moderadas alteraciones durante toda la enfermedad pero clínicamente no les da ningún problema porque en el fondo es la propia reacción o respuesta inflamatoria inmunológica que hace el perro para mantener controlada esa Leishmania y por tanto mientras esté controlada esa Leishmania posiblemente no es una Leishmaniosis activa y sobre todo un signo una alteración analítica que es no deja de ser una alteración analítica sin ser específica de la Leishmania pero que muchos clínicos utilizamos a veces como marcador para empezar a tratar o no es las proteínas y sobre todo las gamma globulinas y las alteraciones en el proteinograma tanto de la albúmina como de las globulinas esto no es patoneumónico de la Leishmaniosis pero aunque sea propiamente producido por la Leishmania esto se produce en la mayoría de perros cuando tienen Leishmania y después del tratamiento mejoran pero en un porcentaje de perros no llegan nunca a controlarse al 100% porque es parte del hecho de tener una infección crónica permanente en ese perro y por tanto una alteración del proteinograma a peor empeoramientos mejoras no nos indican claramente nada no son interesantes en el diagnóstico pero para decidir si es una recaída real o no no es tan interesante es interesante saber si el albúmina está bajo o no para decidir otros protocolos de tratamiento pero no para decidir si utilizo tratamiento anti Leishmania no es suficiente de las analíticas también tenemos las analíticas en la orina y aquí tenemos el UPC la valoración de la proteinuria y sobre todo la valoración del UPC sí que es interesante aunque no es específico para decirnos empiezo el tratamiento o no pero es de mucha más ayuda que en el proteinograma porque como hemos dicho antes la proteinuria sí que si estaba en el diagnóstico con el tratamiento había mejorado se había mantenido y ahora hay un empeoramiento de la proteinuria es decir encontramos esto después del tratamiento tenemos posteriormente esta aparición es muy factible muy real que lo que tengamos es una empeoramiento y por tanto una leishmaniosis activa es una real recaída y por tanto necesitamos tratamiento anti Leishmania pero no es específico tampoco pero es mucho más útil que en el proteinograma para tomar estas decisiones o el ratio albúmina globulina para tomar estas decisiones nunca hemos de tomar esta decisión seguro a partir de estas pruebas como tampoco a partir de otra prueba que la utilizamos muchas veces para decidir esto y que son los niveles de anticuerpos la serología también otro factor que nos nos ayuda en el tratamiento de de la decisión son los marcadores de esa inflamación de fase aguda de esa respuesta de fase aguda llevamos años buscando publicando buscando el santo grial que nos permita decidir cuando hay recaída y cuando no hay recaída cuando realmente de volver a tratar o no de volver a tratar con antileismania es decir con tratamientos que sólo afecten la leismania leismanicidas o leismaniostáticos y más recientemente hace unos años apareció este artículo de revisión que nos dice cuatro cosas importantes pero que desde un punto de vista clínico nos ha de decidir que no sirven para tomar decisiones de uso tratamiento antileismania o no porque no son capaces de decirnos al 100% si es una recaída uno porque no son patoneumónicos o específicos de la leismaniosis dos porque ya hemos visto que es una inflamación una infección crónica y por tanto hay una respuesta crónica del organismo frente a la leismania que será diferente en cada perro y habrá perros que tendrán más o menos alteradas estas proteínas de fase aguda o otros marcadores de inflamación de fase aguda y eso genera una respuesta inmunológica e inflamatoria que no nos indica que realmente tenga que ser una recaída además y sí que es verdad que hay que utilizar múltiples uno solo no sirve porque a veces en un mismo perro tenemos unas proteínas y unos marcadores de inflamación y de respuesta inmunológica a la a la leismania que unos están elevados otros no unos sí que parece que hay una respuesta en otros no es decir que es muy variable por tanto utilizar un único solo no nos va a ayudar utilizar varios sí pero sí cuando generalmente funciona en esta fase es decir cuando el perro está realmente enfermo cuando hay una recaída clara pero para eso no me hace falta probablemente hacer estas proteínas de fase aguda porque ya lo veo cuando clínicamente está cuando vuelve a tener los mismos sínicos que anteriormente cuando vemos unos signos clínicos muy evidentes de leismania cuando hay una situación clínica no nos ayuda a decidir en esas circunstancias porque en las circunstancias donde no lo tenemos tan claro si es una recaída si es la propia respuesta inflamatoria inmunológica de ese perro a la leismania de forma crónica o si es realmente otra enfermedad en un perro infectado de leismania con su respuesta a la leismania de una forma digamos específica en esa circunstancia que es aquí no nos permite diferenciar entre perros infectados perros enfermos perros enfermos iniciales perros enfermos moderados nos permiten perros muy enfermos pero en perros muy enfermos ya lo vemos que están muy enfermos y es mucho más fácil por eso tampoco como diríamos nos permite las pruebas que determinan ese primer mecanismo que valoran ese primer mecanismo de inflamación de fase aguda no son suficientes para tomar decisiones pero tampoco lo son la serología hace más ya casi de cerca de 30 años que trabajando con leismania publicamos esto hace muchos años y hace muchos años dijimos la serología es muy interesante y nos ayuda en el diagnóstico por eso hemos dicho es relativamente fácil tenemos protocolos tenemos el uso de la serología de otras pruebas que nos permitan en el diagnóstico la primera vez que tenemos leismania nos permiten de forma fácil tener un protocolo pero en cambio ya sabemos desde hace muchos años que no es satisfactorio para el control la monitorización y el desarrollo de la enfermedad de las recaídas no nos lo permite tenemos perros con serologías muy elevadas que se mantienen elevadas durante el tratamiento después de haber mejorado clínicamente se mantienen así y no vuelven a recaer y otros que hay una seronegatividad vuelven otra vez a subir algo los niveles de anticuerpos muchas veces menos que en el inicio y es una recaída o el hecho de tener una infección crónica mantienen esos niveles de anticuerpos elevados que además son diferentes con pocas leismanias a veces tenemos respuestas inmunológicas muy altas con muchas leismanias a veces tenemos respuestas inmunológicas muy bajas depende de cada perro y depende de la localización de esas leismanias además más recientemente estudios que hemos hecho con la universidad de Bari que han demostrado además esos niveles de anticuerpos en zonas endémicas donde hay flebotomo y por tanto hay picadas y por tanto posiblemente la activación de cosas de la digamos de la activación de la inmunidad de memoria asociada posiblemente a diferentes factores que hay en la saliva de los flebotomos genera que perros que tienen títulos inmensos grandes de uno dos mil o más en época de flebotomos sin ningún signo clínico vemos que en otras épocas incluso en épocas que no hay flebotomo algunos de estos son positivos muy bajos o en la zona de esa incluso de dudosos es decir que hay cambios importantes sin haber ningún signo clínico por tanto la serología no es un buen marcador para decidir si inicio o no un tratamiento ante la ismania ayuda evidentemente igual que ayudan otros muchos parámetros porque es una decisión clínica pero no tomemos como única manera de decidir trato o no trato la serología porque no es interesante sí que es verdad que la mayoría de perros con leishmaniosis enfermos de leishmaniosis tienen muchos unos niveles de anticuerpos elevados pero esto es en el diagnóstico por eso en el diagnóstico no es muy interesante si tenemos niveles de anticuerpos elevados empezamos el diagnóstico hacemos un diagnóstico de leishmania y empezamos el tratamiento antileishmania pero con el paso del tiempo el hecho de tener esos niveles de anticuerpos no generan que realmente tengamos que tener una leishmaniosis activa y por tanto que tengamos que utilizar los anticuerpos de antileishmania pero es verdad que si los tenemos elevados evidentemente estamos en esa zona que bueno hay que hacer un buen seguimiento por tanto la serología tal vez nos sirve para tomar decisiones de tratamiento antileishmania inicio el tratamiento antileishmania pero sí que también nos pueden ser interesantes para cuando realice el próximo control y evidentemente cuando tengo serologías positivas altas probablemente hacer un control más el próximo control hacerlo mucho más precozmente entre dos y cuatro meses no esperemos un año a volver a hacer un control porque tal vez sí que esté en camino de desarrollar enfermedad pero hasta que no desarrolle enfermedad solo con la serología no hemos de iniciar un tratamiento antileishmania por todos los factores que hemos hablado anteriormente en cambio si tenemos un negativo o un seropositivo bajo podemos tener un margen más amplio hasta que hagamos el siguiente control entre seis y doce meses porque probablemente es menos probable que termine haciendo una enfermedad pero no lo sabemos y por tanto no sabemos si hará una recaída activa o no por tanto si tendrá realmente una leishmaniosis activa y por tanto necesitará el tratamiento antileishmania por eso seguimos con esa pregunta es decir el perro está en leishmaniosis activa y por tanto necesita un tratamiento antileishmania y seguimos con es una decisión clínica pero además podemos intentar buscar algunas pruebas o algo que nos pueda ayudar marcadores protocolos como lo hacemos en este punto tal vez hay algunas pruebas algunos markers algunas decisiones que nos pueden ayudar y sean más eficaces en decirnos probablemente tenemos una leishmaniosis activa aunque al final es una decisión clínica pero es más probable que tengamos una decisión clínica y por eso serán esos markers que no se centran en esta respuesta de fase aguda ni como la serología que nos le colonizan en esta zona de aquí porque las respuestas de fase aguda hemos dicho que se da en muchas circunstancias por tanto el proteinograma los marcadores los marcadores diríamos de estas enfermedades de esta inflamación de fase aguda por sí solos no son necesarios para decidir si empieza un tratamiento antileishmania o no y aquí sabemos que tanto la inflamación granulotosa linfoplasmocítica local como la inflamación por depósito de inmunocomplejos las dos son independientes de la cantidad de anticuerpos que haya en cambio sí que es muy importante la cantidad de leishmanias que haya es decir si hay leishmaniosis local en el punto donde existe o en el órgano donde existe esta inflamación sea el hígado sea una articulación sea en el ojo sea en la piel sea en cualquier situación clínica que nos encontremos y que podamos demostrar estas leishmanias tal vez esto nos indica y en la inflamación por depósito de inmunocomplejos necesitan evidentemente anticuerpos pero también lo que necesitan son presencia de leishmania si tenemos muchos anticuerpos pero pocas leishmanias no se forman inmunocomplejos que sean capaces de producir signos clínicos y por tanto no habrá alteración clínica a pesar de que probablemente los anticuerpos estén muy elevados pero no hay muchas leishmanias si tenemos leishmanias muchas leishmanias y pocos anticuerpos y sobre todo si tenemos muchas leishmanias y más o menos el mismo número de anticuerpos o un poco más vamos a tener estos monocomplejos se van a formar van a producir más o menos lesión porque se van a formar en más o menos cantidad aquí se forman pocos y por tanto generalmente son más pequeños y lesionan poco y aquí se forman muchos pero la característica es que hay mucha cantidad de leishmanias por tanto si nos centramos en pruebas o marcadores que nos puedan ser interesantes para decidir es una leishmaniosis activa o no por tanto necesito el uso de tratamiento de leishmania es cuando tengamos los mecanismos que dan la mayoría de los signos clínicos por tanto la mayoría de las recaídas por tanto inflamación granulomatosa o leishmocítica localizada o la aparición de lesiones asociadas al depósito de inmunocomplejos en diferentes órganos y esto uno de los marcadores interesantes es la detección de las leishmanias por tanto buscar leishmanias cuando tengo una recaída o una sospecha de recaída es muy importante buscarlas localmente sobre todo en el microscopio con microscopio o sistémicamente también con microscopio localmente porque si ya las encuentro ya tengo un diagnóstico y sistémicamente porque si ya las encuentro con microscopio quiere decir con biopsia o con citología también implica que tengo muchas leishmanias porque no es una técnica muy sensible y encontrar estas leishmanias significa que si las encuentro en la mediala ósea las encuentro en el linfonodo o las encuentro en una lesión concreta o en una zona donde hay una inflamación es decir que probablemente la leishmania es la causa tiene mucho sentido y por tanto que tengo necesidad de tratamiento antileishmania porque de reducir la cantidad de leishmanias y si no las encuentro con el microscopio que tiene una sensibilidad más baja por tanto si las encuentro quiere decir que hay esta sensibilidad puede utilizar si no la PCR pero la PCR cuantitativa sobre todo cuando es en una zona localizada o cuando queremos valorar el perro sistémico en la sangre ¿por qué? porque encontrar una PCR positiva en una piel normal o una PCR positiva en una médula ósea o una PCR positiva en un linfonodo no nos va a decir que ese animal tiene una recaída real ¿por qué? porque en el linfonodo o en la médula ósea pueden haber leishmanias toda la vida en un perro que ya diagnosticamos en su momento ahora es una recaída en su momento sí que en el diagnóstico encontrar cualquier PCR positiva ha de decir empiezo el tratamiento antileishmania pero en la recaída no porque son perros que están infectados por tanto seleccionar dónde vas a hacer la PCR cuantitativa si es una lesión muy local y por tanto la puedes valorar con citología o el humor acuoso lo valoras con citología o la prueba articular la valoras con citología y luego buscas las leishmanias si quieres con PCR en lugares concretos o si quieres valorar una recaída sistémica porque no hay una localización exacta o porque con el microscopio no hemos encontrado leishmanias que por tanto digan necesita tratamiento antileishmania porque es una leishmaniasis activa lo que utilizo es la PCR cuantitativa en sangre que es una muestra fácil de trabajar que es una muestra fácil para el laboratorio de hacer siempre una obtención de ADN muy adecuada y que a partir de ahí si nos sale positivo la sangre es una zona donde nunca o es muy poco frecuente encontrar leishmanias en perros que realmente no estén en leishmaniasis activa por tanto encontrar una carga positiva independiente de la carga a mí es igual si hay poca o mucha lo que me interesa es que sea positiva o PCR cuantitativa porque es más rápido no por la cuantificación sino porque es más rápido y porque es más digamos más estructurada y más fácil pero no y es algo más sensible que la PCR convencional pero lo que me interesa es saber si tengo o no tengo leishmanias y eso es lo que me permite la PCR cuantitativa si tengo leishmanias en sangre para mí es una leishmaniasis activa y por tanto necesita tratamiento anti leishmania por eso hemos visto que hay una posibilidad el futuro que nos trae el futuro nos trae es que hemos visto que uno de los mecanismos que nos da recaídas es el depósito y producción de inmunocomplejos pero detectar leishmanias sí que es interesante detectar anticuerpos hemos dicho que no pero en cambio detectar inmunocomplejos sí que nos puede decir realmente si podemos o no estar desarrollando una leishmaniasis activa donde el futuro tal vez a la localización de las leishmanias como hemos dicho por citología o biopsia es decir por microscopio o a la localización de las leishmanias tal vez en sangre por PCR podemos añadir la determinación de inmunocomplejos y tal vez si tenemos una buena prueba si tenemos una prueba que nos separe tenga una buena zona de corte entre cuando estás enfermo y cuando no cuando si tenemos una prueba que detecta inmunocomplejos pero aquellos inmunocomplejos que sí que se depositarán no inmunocomplejos de pesos moleculares diferentes que tal vez no se depositen es decir cuando si tenemos una prueba que realmente nos pueda ayudar en separar y decir tenemos inmunocomplejos circulando en una cierta cantidad y además del tamaño que son los que dan estos signos clínicos puede ser interesante de cara al futuro como marcador para decidir que tenemos una leishmaniosis efectiva y por tanto podemos decidir es necesario tratamiento anti leishmania que todo el rato hablamos de que es necesario tratamiento anti leishmania porque el problema es el sobreuso de tratamiento anti leishmania leishmanicidas como los antimoniales o la meltefosina y de la lopurinol de forma crónica de forma diríamos descontrolada una vez tenemos esta respuesta es decir el perro está en leishmaniosis activa sí o no el perro no está en leishmaniosis activa hemos decidido que podemos plantearnos de tratamiento y plantearnos el tratamiento implica que estas dos circunstancias que hemos de hacer está claro que hemos dicho que si la leishmaniosis es activa necesita tratamiento anti leishmania y si la leishmaniosis no es activa no necesita tratamiento anti leishmania por tanto esto ya nos va a aclarar el por qué necesito o no necesito tratamiento anti leishmania en la circunstancia que hemos hecho un primer diagnóstico de leishmania es una leishmaniosis evidentemente el primer diagnóstico es una leishmaniosis activa es un animal un perro que necesita tratamiento y hacemos el tratamiento convencional el tratamiento que hemos diseñado que sabemos que funciona adecuadamente la mayoría de los perros y que por tanto es muy efectivo antimoniales durante un mes más alopurinol durante un año primera lección segunda lección si no miltefosina durante un mes más alopurinol durante 12 meses sabemos que esto nos lo mejorará clínicamente y nos va a mantener ese animal con unas serologías positivas con uno o no con unos respuestas con un proteinograma cuasi normalizado o no de una forma más o menos crónica pero eso no nos ha de hacer volver a tratar porque no sabemos si son recaídas reales o no tal vez podemos ayudar a ese tratamiento con el uso de la inmunoterapia más terapias de soporte para mantener a ese paciente clínicamente bien pero no utilizar tratamiento de lesmán ya lo hemos utilizado ahora lo que hemos de ver es su eficacia tal vez añadiendo inmunoterapia tal vez a lo mejor nos ayuda a mantener esa respuesta efectiva pero no tiene por qué cambiarnos el proteinograma de forma evidente no tiene por qué generar otros cambios en los anticuerpos etcétera eso no nos va a marcar si necesitamos otra vez tratamiento de lesmania si lo como hemos hablado antes de una forma clínica una decisión clínica más algunos de estos marcadores que hemos hablado no porque tengamos la serología elevada no porque tengamos unas proteínas de base aguda elevadas no porque tengamos un proteinograma alterado hemos de decidir volver a tratar de lesmania si cuando sospechamos que puede haber una recaída o tal vez es una una respuesta propia del propio perro pero realmente no estamos en una situación clínica que necesite tratamiento de lesmania o realmente si pueden haber otros diagnósticos necesitamos ver si es una lesmaniosis activa o no si es una lesmaniosis activa si decidimos que es una lesmaniosis activa solo en esa circunstancia utilizaremos tratamiento de lesmania otro perro en la misma circunstancia que partimos de un perro que hemos hecho un diagnóstico de lesmania una primera vez que hemos dicho que es una lesmania desactiva que por tanto necesita tratamiento de lesmania que utilizamos el protocolo que se recomienda de un año solo de un año de alopurinol más la miltefosina o más el antimoniato de miglubina durante este tiempo más o menos ayuda de inmunoterapia y soporte vemos cómo evoluciona este paciente con los diferentes controles y en esos diferentes controles si encontramos alteraciones que nos hagan pensar que tal vez hay una recaída o alteraciones en las analíticas o en la serología que tal vez nos hagan pensar si puede ser una recaída hemos de tener claro si eso no es una recaída y hemos dicho que con estas pruebas no siempre lo podemos decir y tal vez nos hemos de ayudar de otros marcadores más evidentemente una decisión clínica pero estas fluctuaciones que tenemos durante el tratamiento si tenemos dudas de realmente hay una recaída o no hemos de tomar una decisión clínica basada en lo que os he comentado durante esta charla y decidir y si en este caso la leishmaniosis no es activa no es una leishmaniosis activa significa que no hemos de utilizar tratamiento anti leishmania no hemos de volver a utilizar antimoniales no hemos de volver a utilizar miltefosina no hemos de continuar o volver a iniciar el alopurinol lo que necesitamos es otros tratamientos si al final es un perro que ha tenido leishmaniosis pero ahora tiene otra enfermedad o mantener la inmunoterapia si la estamos utilizando o añadirla si no lo habíamos hecho o utilizar otros tratamientos de soporte como pueden ser antiinflamatorios o tratamientos para vasculopatías para uveitis para osteoartrosis para problemas crónicos porque si no es una leishmania no es activa no necesita tratamiento de leishmania independientemente que la serología sea muy alta que tengamos proteínas de fase aguda o que el proteinograma no sea normal hemos de buscar esa clave clínica que nos ayude a decidir pero no hay que utilizar tratamientos anti leishmania no hay que utilizar antimoniales de amiglobina más alopurinol que es la primera opción ni hay que alargar los tratamientos de alopurinol durante mucho tiempo ni hay que utilizar miltefosina más alopurinol ni hay que hacer tratamientos seriados de miltefosina antimoniales si no realmente tenemos una leishmaniosis activa pues hemos llegado al final y para llevaros estas ideas y estas ideas pues clave para llevarse a casa serían por un lado decidir que el tratamiento convencional actual que tenemos es muy interesante es un tratamiento que funciona es un tratamiento que nos va a permitir hacer una buena respuesta clínica pero que consiste en un mes de leishmanicida más 12 meses de alopurinol y alargarle el tratamiento no siempre conlleva que no hayan recaídas que cuando hay sospecha de recaídas el diagnóstico de una leishmaniosis de activa es decir que necesita tratamiento anti leishmania es un diagnóstico clínico no tenemos ningún santogrial para el diagnóstico pero que usando esta información que hemos tenido sobre todo valorando lo que son marcadores de una de las caminos que dan alteraciones a la leishmania comparado con los dos mecanismos que dan alteraciones clínicas importantes y más frecuentes en la leishmania como son la inflamación granulomatosa y la respuesta el depósito de inflamación asociada al depósito de inmunocomplejos y finalmente que si no hay una leishmaniosis activa no hay que utilizar tratamiento anti leishmania y lo que nos hemos de basar es tal vez en el uso de tratamientos de soporte para los signos clínicos que tenga para las alteraciones analíticas que tenga pero no utilizar tratamiento de leishmania o el uso de la inmunoterapia que nos puede también ayudar a perpetuar esa buena respuesta aunque no sea perfecta pero que permita que no haya una leishmania crisis activa pues gracias por vuestra atención hemos llegado al final y ahora si tenéis cualquier pregunta pues a lo mejor tenemos cinco minutitos para responderla y si no pues aquí tenéis mi mail o podéis contactar por alguna de las plataformas en las cuales respondo online a vuestras consultas gracias por tu atención y bueno seguimos gracias